Música Seguimos, salud en buena forma, hoy tratamos el tema de la cirugía plástica. Con nosotros el doctor Fernando Arturo Francis, cirujano plástico y reconstructivo con práctica médica abierta en la clínica Unión Médica de la ciudad de Santiago. Doctor, usted habló de métodos no quirúrgicos, ¿cuáles son esos que se pueden utilizar para el rejuvenecimiento facial? Cada día más existen estas personas que por motivos de trabajo, por motivos de recuperación, acuden a nuestro consultorio pidiendo métodos no quirúrgicos para rejuvenecerse. Doctor, no tengo tiempo para acostarme 20 días, ¿qué usted me recomienda? Bueno, existen los productos inyectables de relleno, que son los productos como el ácido hialurónico, que es el más utilizado. Y por ejemplo, en mi caso, el único que utilizo para inyectable en la cara como relleno. Y de esta manera le disminuimos, con esto le disminuimos los surcos nasogenianos, las que son estos, las arrugas de marioneta, que son los que existen por debajo de la boca, los pliegues que se hacen en toda la frente. Los rellenamos de manera que se oculten un poco, que se refresquen un poco. Tampoco el objetivo es borrarle las señas ni que parezca rellena como un pavo. Si no, si no, si no, por eso lo digo, el objetivo de nosotros y hacer las cosas bien, tampoco es ponerle la cara a la paciente como un globo. Desfigurándolo. Totalmente, horrible, horrible, unos resultados horribles podemos ver a cada rato en la televisión. Nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es refrescarle un poco la cara. También existe lo que es la toxina botulínica o el botox, como comúnmente más se conoce, que es bastante, bastante, bastante utilizado y que nos sirve para que esos pliegues no se hagan. Los pliegues de la expresión, lo que llamamos la pata de gallina, lo que vemos todos esos pliegues que se hacen en la frente cuando nos sonreímos, las personas que son muy expresivas, el botox, cuando lo inyectamos, paraliza esos músculos de manera que no se produzcan cuando hagamos, cuando gesticulemos. Tampoco, vuelvo y digo, el objetivo es paralizarle la cara a una persona como una momia, porque también necesitamos que la paciente tenga expresión. Es suavizarle esos pliegues. ¿Y el uso de plasma en la cara? El uso de plasma es muy, muy, muy bueno. Lo único que el uso de plasma es para darle textura a la piel, no para rellenar arrugas. El plasma no le va a quitar arrugas, ni le va a rellenar arrugas, sino no va a dar más, la piel da un aspecto como de más tersa y más en salud y más hidratada. Es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Doctor, ¿qué es la blefaroplastía y en qué consiste? La blefaroplastía es la cirugía de los ojos, la cirugía de los párpados más bien, y consiste en retirar todo el excedente de la piel que con los años y con el envejecimiento va cayendo esta piel encima regularmente en el párpado superior y que le molesta a la gente, que le dificulta la visión. Bueno, la blefaroplastía se puede realizar siempre con fines estéticos o hay indicaciones médicas para hacer blefaroplastía. Claro que sí. Hay indicaciones en esos pacientes que no son estéticas, en los pacientes que cuando toda esa piel excedente le cae a los párpados y le pesa y le dificulta o le obstaculiza el campo visual. En estos pacientes, doctor, tengo que agarrarme con los dedos y subirme. Cada rato llegan esos pacientes que tienen que subirse con los dedos toda esa piel que le pesa y eso también da un cansancio visual. Y se sienten, se ven y se sienten cansados la vista de los pacientes. ¿Quiénes pueden realizar este tipo de procedimientos? Pues regularmente nosotros, los cirujanos plásticos, somos los que realizamos este tipo de procedimiento, aunque cada día más en las residencias o en los entrenamientos de oftalmología, actualmente existen unos oculoplásticos, que esas especialidades son de los oftalmólogos, que también están perfectamente capacitados para realizar este tipo de cirugía de los párpados. ¿Hay algunos otorrinos que hacen listing de cara? En algunas residencias tengo entendido que hay... Regularmente en los programas de otorrinolaringología no existe la otorrinolaringología estética, pero luego que se gradúan ellos hacen entrenamientos cortos de lifting faciales e inclusive también actualmente hacen, muchos hacen rinoplastías estéticas. Regularmente no está en el programa de ellos, pero luego hacen pequeños entrenamientos. Regularmente cuando ellos, yo considero, una opinión muy personal, que para lifting faciales, bueno, tengo mi opinión reservada para ellos, ya que cuando hablamos de lifting facial, no solo es agarrar y recortar piel, sino existen otros componentes del envejecimiento que nosotros los cirujanos plásticos tratamos y que levantamos para tener un procedimiento adecuado. Tengo, doctor, revolteado el máster y los camarógrafos preguntando que cuáles chequeos preoperatorios se necesitan para este tipo de cirugía en relación a blefaloplastía. Entonces, para hacerse la blefaloplastía, una inquietud muy, 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 muy válida. No son muchas cosas. Sin embargo, debemos tener un paciente totalmente sano, sin ninguna complicación. Debe hacerse toda una batería de análisis de sangre y, sobre todo, debe hacerse una valoración preparatoria con un cardiólogo. Todos nuestros pacientes, independientemente de la edad, independientemente de su condición y también independientemente del tipo de cirugía que vayamos a realizar, lo mandamos a una valoración preoperatoria con un cardiólogo. Muy importante. Las famosas ojeras que las personas tienen, pregunta alguien aquí, ¿la corrige la blefaloplastía? ¿O se utiliza otro tipo de procedimiento para resolver eso? Las ojeras se dan por dos motivos. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, uno de los problemas por el cual se forman las ojeras y el abultamiento de los pápagos inferiores es porque con el envejecimiento y con la edad se va perdiendo la elasticidad de la piel y de los músculos, los músculos se vuelven más débiles y se van herniando una grasa que tenemos debajo del globo ocular que normalmente todo el mundo la tiene, pero en una persona se hernia más, o sea, se sale más hacia la piel y se nota más. Entonces, eso que son esas tres bolsitas que existen en los pápagos inferiores y esas dos en los pápagos superiores y nosotros la extraemos o la acomodamos, o la acomodamos. También las ojeras se dan por un cambio de coloración de la piel, que se puede dar inclusive por genética, se da por también en pacientes cuando tienen apnea del sueño, que tienen respiración bucal, existe esta coloración y lo primero es ver el problema de la base, o sea, la apneación de la grasa, o sea, la apnea del sueño, la respiración bucal, por malformaciones de los dentales, por ejemplo, o del maxilar, y luego en base a eso nosotros corrimos. En caso de pacientes que solamente sea que por herencia tengan esa parte oscura, pues se puede aclarar con método no quirúrgico como el láser de CO2 fraccionado. ¿Necesita internamiento esta cirugía? La blefaroplastía regularmente no necesita internamiento. Es una cirugía que se hace ambulatoria, es una cirugía que se hace rápido, rápido, prácticamente se hace en menos de dos horas.